Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta sección de Videos MUE. Mi nombre es Michel Rey y tengo el gusto y el agrado de presentar al Dr. Christian Williams, que es residente de primer año de nuestro programa de formación y que les va a traer un video que va a ser su inicio o su introducción al FOMED, que es acerca de los modelos de predicción clínica en el tromboembolismo pulmonar. Es una muy buena revisión y esperemos que les sea de utilidad. Hola, muchas gracias Dr. Rey por su presentación. Bueno, mi nombre es Christian William Reyes, soy residente de primer año del programa de Medicina de Urgencia y Emergencia de la Universidad San Sebastián. Y aquí les traigo los modelos de predicción clínica para el tromboembolismo pulmonar. Para comenzar, vamos a hablar de qué es lo que es la enfermedad tromboembólica. La enfermedad tromboembólica como tal es la tercera causa de muerte cardiovascular. Inicialmente el infarto, la segunda causa es el accidente cerebrovascular y tercero tenemos la enfermedad tromboembólica. La enfermedad tromboembólica como tal cuenta de dos entidades, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar como tal tiene una incidencia anual de 70 casos por cada 100.000 habitantes. Y esta enfermedad, la enfermedad tromboembólica como tal, aumenta su incidencia con respecto a la edad y con respecto a las comorbilidades. Ahora vamos a ingresar al problema. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cómo podemos enfrentarnos a un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar en nuestro servicio de urgencia? Sabiendo que los signos y los síntomas son en específico, que se han sugerido muchos algoritmos para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, entonces ¿cómo podemos lograr un enfoque estandarizado de esto? La respuesta es angiografía pulmonar, sintigrafía, ventilación, perfusión, radiografía de tórax, electrocardiograma, angiotac de tórax. Pero si nosotros realizamos exámenes como tal, nos vamos a encontrar que primero son invasivos, implican tiempo diagnóstico, son costosos, presentan poca disponibilidad, no están en todos los centros, todos estos exámenes, por lo tanto hay un bajo rendimiento también, son difíciles de interpretar y tenemos malos resultados. Por lo tanto, comienza nuestra búsqueda, nuestro camino para cómo podemos enfrentarnos en el servicio de urgencia frente a los pacientes que tenemos esta sospecha de tromboembolismo pulmonar. Para esto ya aparece un artículo en el año 1998 por Phyllis Wells, donde aparece el uso de un modelo clínico en pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar, en el cual se realizó en cinco centros canadienses, cinco hospitales canadienses, con un N total de 1.260 pacientes. De ello, un grupo de médicos, tanto radiólogos, internistas, broncopulmonares y médicos que trabajaban en servicio de urgencia, se realizó mediante la historia física, la historia clínica, el examen físico, la radiografía de tórax, la saturación y el electrocardiograma, se completó una lista de signos y síntomas y se tabuló como la presentación, una presentación grave del TEP, una presentación típica o atípica, y se determinó un diagnóstico diferencial como tan probable o menos probable que. Es así como vemos los criterios de exclusión de este estudio. Y los criterios de exclusión de este estudio, primero, frente a la sospecha de una trombosis venosa profunda como fuente de embolia pulmonar. Sin síntomas de embolia pulmonar durante más de tres días antes de la presentación, el uso de la anticoagulación durante más de 72 horas, una supervivencia esperada menor a tres meses, pacientes con contraindicación en los medios de contraste y pacientes embarazadas fueron excluidas de este estudio. Y nos encontramos con esto, estos esquemas. Por lo tanto, estos esquemas para ser aplicados, para poder interpretarlo, es un dolor de cabeza. Por lo tanto, este modelo que plantea este primer estudio, es un modelo complejo, es un modelo que me genera una discordancia entre los observadores, y es un modelo, por lo tanto, con definiciones poco claras. Por lo tanto, no es aplicable en un servicio de urgencia. Por lo tanto, tenemos que seguir en nuestro camino buscando cómo podemos enfrentarnos de una mejor manera hacia esto. Es así como nos hacemos la pregunta. ¿Cómo podemos simplificar entonces un modelo clínico para descartar el trauma pulmonar en una gran proporción de pacientes? La respuesta es DIMERODE. Así es una pregunta, DIMERODE será nuestra respuesta. Entonces, aparece ya en el año 2000, otro estudio también del señor Philzwell, tomando exactamente la misma población del estudio anterior, con los mismos criterios de exclusión, con la misma población. Y aparece la derivación de un modelo clínico categorizado por la probabilidad, en base a probabilidades de trauma pulmonar utilizando el DIMERODE. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Aparece el score de Wells como tal. Y así, nosotros, en base a este score, vamos a tener una probabilidad de pretesa. Si el score es de menos de 2 puntos, una probabilidad baja, de 2 a 6 puntos, una moderada probabilidad, y más de 6 puntos, una alta probabilidad de presentar este diagnóstico. Y así como lo tabuló en un modelo tricotómico y dicotómico. El modelo tricotómico como baja, moderada y alta probabilidad, dependiendo del puntaje del valor Wells, del valor del score de Wells. Y así lo comparó con DIMERODE, DIMERODE negativo, DIMERODE positivo. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que los pacientes que presentan una probabilidad PT baja, la tasa de trauma pulmonar con DIMERODE negativo era de 1,5%. En este estudio, inmediatamente se hizo la validación y nos encontramos que en el grupo de para validar, encontramos que la tasa era de un 2,7%. En el modelo dicotómico, que también se aplicó en este mismo estudio, se determinaron dos cosas. Diagnóstico probable y poco probable. Probable con un Wells más de 4 y poco probable con un Wells menor a 4. Y se compararon con el DIMERODE. Y nos encontramos que con un Wells menor a 4 y DIMERODE negativo, la tasa de trauma pulmonar era de un 2,2% en el primer grupo y en el grupo de validación era de 1,7%. Por lo tanto, conclusión del estudio, podemos observar que la combinación de un puntaje menor a 4 por la regla de predicción clínica de Wells más un DIMERODE negativo, podemos excluir con seguridad el TEP en una alta proporción de los pacientes. Y aún mejor, un puntaje menor a 2 y un DIMERODE negativo presenta una tasa de 1,5% con DIMERODE negativo, la probabilidad que tengamos TEP es de 1,5%. Y en el grupo de validación, 2,7%. Pero todos los estudios tenemos, además del mismo estudio, necesitan validarse. Y para esto, en el año 2000, aparece este estudio de Stephen Wolf también, que comienza a validar realmente los criterios Wells. Y así aparece 5 centros, pero ahora estos centros fueron en Estados Unidos, con un N en 153 pacientes. Y se tabularon con los mismos criterios de exclusión la probabilidad baja, moderada o alta dependiendo del score de Wells. Y así, como resultado, pacientes con DIMERODE negativo y con un Wells bajo, la probabilidad de trombo en bolivio pulmonar en ese grupo de pacientes fue de un 2%. En el modelo dicotómico, tenemos lo mismo. En un paciente con un Wells bajo, de menor a 4, en conjunto con un DIMERODE negativo, un 3% fue la probabilidad de presentar en ese paciente un trombo en bolivio pulmonar. Ahora, para el modo recordatorio, el DIMERODE como tal es un producto de la degradación de la fibrina. El DIMERODE es recordar que se eleva en una serie de patologías, tanto en la hepatopatía, en las infecciones, en los traumatismos, en las cirugías, en la neoplasia. Y se ha descrito también, el DIMERODE tiene la sensibilidad de un 92 o un 97%, la especificidad de un 20 o un 29%, un valor predictivo positivo de un 40% y un valor predictivo negativo de un 94%. El problema del DIMERODE es que tiene altos falsos positivos. Seguimos nuestro camino, pero al parecer ya tenemos un poco más de herramientas para podernos enfrentar en nuestro servicio de urgencia. Y es así, como ya en el año 2004 aparece otro estudio por CLINE donde aparecen criterios diagnósticos para prevenir test diagnóstico innecesario en los departamentos de urgencia en pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar. Y es así, que el objetivo de este estudio fue buscar y probar criterios clínicos para justificar el no uso del DIMERODE en pacientes con sospecha de T y así proporcionar criterios para descartar la embolia pulmonar sin pruebas auxiliares adicionales. La población se realizaron en 10 emergencias de Estados Unidos. Se realizaron, el N total fue de 3.148 pacientes evaluados en servicio de urgencia por sospecha de tromboembolismo pulmonar. ¿Y en qué se realizó? Por médicos de urgencia. Bien, los criterios de exclusión de este estudio fueron 1. Conocimiento clínico de la patología 7 días previo, pacientes que no correspondían al hospital de estudio, pacientes que presentaban un seguimiento imposible de realizar porque por el tema pacientes sin hogares, pacientes con patología psiquiátrica, pacientes reclusos por delitos graves, otro criterio de exclusión y todos los pacientes que tenían la contraindicación de utilizar medios de contraste. Es así como se encontraron 21 características, la edad, pulso, presión arterial sistólica, saturación, mujer, dinéatos, dolor pleurítico y todas estas 21 características se tabularon mediante un análisis estadístico y se llegaron a 8 características y estas 8 características fueron lo que se llaman los criterios PERC. La edad menor a 50 años, oximetría de pulso 94, una frecuencia cardíaca menor a 100, sin antecedente de trauma o embolismo, sin antecedente de TDP, sin cirugía o traumatismo reciente, sin hemoptisis, sin antecedente de uso de estrógeno. Si existían estos 8 criterios clínicos como tal, el riesgo de TEP es de menos de un 2%. Bueno, ambos, entonces, este estudio como tal tomó a todos los pacientes que presentaban un WELS menor a 2 y los clasificó en dos grupos. Un grupo de bajo riesgo y un grupo de muy bajo riesgo. El grupo es por poner un nombre, más que nada, bajo riesgo y muy bajo riesgo porque es grupo A y un grupo B. El tema es que el grupo A va a ver la sensibilidad de la prueba y el grupo B va a ver la viabilidad de la prueba, la validación de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Esto. Se compararon y en el grupo de bajo riesgo, en el grupo A, el estudio WELS como tal, comparado con el estudio PERC, el score PERC como tal, me aumenta la sensibilidad desde un 76% que me da el WELS a un 96% y en el grupo B de un 78% a un 100% de sensibilidad en la pesquisa. Por lo tanto, como conclusión del estudio, DIMERO-D, antes de nosotros pensar, tenemos que pedir, solicitar un DIMERO-D, tenemos que realizar una pausa, tenemos que ver si realmente los pacientes cumplen con los criterios PERC. Entonces, conclusión de este estudio, cuando los 8 factores son negativos, es probable que la probabilidad de TEP antes de la prueba sea tan baja que la prueba de DIMERO-D para la embolia pulmonar pulmonar no produzca ninguna relación riesgo-beneficio favorable. Entonces, ahora llegamos a esto, esto es un esquema extraído de la presentación muy del doctor Carlos Donoso, donde ya sabemos ya cómo podemos enfrentarnos frente a un paciente con sospecha de tromopulismo pulmonar. Lo primero, aplicamos WELS y en base a eso nosotros determinamos si va a ser de bajo, moderado o alto riesgo, dependiendo del puntaje que se hagan y cuando pacientes con bajo riesgo aplicamos PERC. Si el PERC es negativo, nosotros ya sabemos que la probabilidad es tan baja de que presente TEP que no es necesario realizar otras pruebas, por lo tanto, nos podemos quedar tranquilos. Al contrario, si encontramos un PERC positivo, quiere decir que no cumple con uno de estos criterios, tenemos que realizar un DIMEROD. Y si el DIMEROD es negativo, ya podemos, hemos bajado el riesgo tanto que ya podemos quedarnos tranquilos de no necesitar más pruebas para realizar el diagnóstico. Al contrario, si el DIMEROD es positivo, el paciente ya es de un riesgo moderado y tenemos que realizar una EGOTAC como tal. Bueno, y ahora el camino parece más libre parece más favorable, por lo tanto, ya tenemos un enfoque para poder enfrentarnos a los pacientes con sospecha de trombo en bolivio pulmonar. Espero que el video les haya gustado, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!